La Causa es un proyecto muy bonito, es un proyecto muy simpático, es un proyecto que integra y es un juego de palabras entre la comida peruana, este plato típico peruano la causa, pero también quiere decir como la unión por la causa. A causa de la pandemia estamos aquí. La Causa es un sitio, es un espacio donde vas a encontrar muchas cosas pre-preparadas, congeladas o ya terminadas sin congelar, con un espacio para comer, con un comedor que es donde estamos ahora, una barra simpática, entonces la idea es que puedas venir a probar y llevarte las cosas para la casa o viceversa. Tenemos una mezcla muy interesante de sabores, de texturas. Vamos a hacer como un chupe de mariscos también y pescado, que también está espectacular. Estamos haciendo un chupe de melo. Bueno, bueno, el secreto es el zambo, el haba y la arberja. Bueno, trabajamos mucho con productos local, con productores artesanales, jugamos un poco con productos de, digamos, de temporada. Hay algunos emblemáticos hoy, vamos a preparar por ejemplo, un risotto de conchas asadas. Conchas asadas es uno de mis platos favoritos del Ecuador, de mis sabores así, magníficos. Me gusta mucho el mar, me encanta el mar. La propuesta creo que es muy ligada a mí, mucho de mi personalidad. Cocinar para mí, bueno, es una forma de vida, es lo que sé hacer. La verdad que no me dedico a otra cosa porque no sé hacer otra cosa.